Tiene la palabra Patricia Muñez. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, señor ministro. Nicolás, para quienes nos conocemos de hace tiempo. Bueno, la preocupación que yo quiero plantear es obviamente la preocupación sobre el trabajo docente. De ahí vengo, soy dirigente gremial, y mi organización, el SADOP, está muy preocupada por lo que estamos viviendo los docentes en estos momentos. Porque partimos de la base claramente que no fuimos preparados ni formados para trabajar en una contingencia semejante. Por lo tanto, a partir de la suspensión de las clases, cada docente fue organizando su tarea teniendo en cuenta esos objetivos claros que compartimos, que es mantener el vínculo pedagógico, sostener el ritmo de trabajo y demás. Por eso decíamos del principio, no son vacaciones, tenemos que continuar la tarea escolar de otra manera. Lo que nosotros vemos es que claramente no estamos haciendo educación a distancia, sino una educación no presencial en tiempos de crisis que no es lo mismo. Claramente hay muchísimas diferencias en las posibilidades tecnológicas según los distintos lugares de nuestro país, y puedo hablar específicamente de mi provincia de Santa Fe, donde una cosa son las grandes ciudades y otra cosa es el interior de la provincia, donde las conexiones a internet, donde las posibilidades tecnológicas son muy dispares. Esa disparidad de posibilidades tecnológicas atenta claramente contra la equidad educativa y esa es nuestra gran preocupación. Por otra parte, lo que vemos, porque los propios docentes, las docentes y los docentes, lo expresan claramente y lo comentan en los grupos de WhatsApp, en las redes y demás, es que ha cambiado claramente. La mayoría de los docentes se están manejando con actividades que envían por mail y que reciben como respuesta para corregir y trabajar cada uno en su casa y el docente después corrige. La falta de la actividad presencial en el aula hace que el docente vea duplicado y hasta triplicado su carga horaria, su trabajo, porque todo lo que sean correcciones de los trabajos que envían los alumnos implica que trabaje mucho más y que trabaje incluso en horarios que no son los horarios escolares e incluso en horarios inhábiles y en días inhábiles. Eso nos preocupa mucho a nosotros porque toda esa situación no está de ninguna manera regulada, atenta contra las condiciones de trabajo de los docentes y afecta especialmente la salud de los docentes, que es lo que nos preocupa puntualmente. Las condiciones de trabajo, que a veces cuestionamos mucho dentro de las escuelas, también son preocupantes en el hogar porque el docente también está en cuarentena, el docente también tiene que atender su familia y entonces se superponen estas actividades y estas cargas horarios familiares de cuidado y atención escolar que obviamente siempre fue un gran problema para todas y todas las docentes, pero ahora se acentúa mucho más. Yo creo que hay que atender claramente, me parece que la propuesta de los cuadernillos aunque escuché entrecortado es una buena propuesta porque tenemos que tener en cuenta esta cuestión de que no estamos, todos los docentes no están en aulas virtuales con sus 20, 30, 40 alumnos. Se está manejando como puede, obviamente los gremios estamos muy preocupados por esa situación, obviamente que vamos haciendo camino al andar, digamos, y día a día vamos tratando de incorporar nuevas estrategias didácticas y pedagógicas para no solamente acompañar el aprendizaje de nuestros alumnos sino para facilitar también el trabajo y el objetivo de enseñanza de los propios docentes. Nos preocupa, insisto, mucho la salud de los docentes en estos contextos de pandemia me parece que se debería reforzar desde el ministerio este acompañamiento más directo que llegue más hacia el trabajo de las y los docentes. Tenemos algunas preocupaciones más que ocurren con los docentes digamos que no están dentro del sistema educativo y que trabajan en los llamados jardines maternales. Esos jardines obviamente han cerrado y al no percibir sus cuotas están dejando docentes en la calle. Es un planteo que nosotros vamos a hacer además al ministro de Trabajo porque tiene que ver también con la situación de los y las trabajadoras de ese sector que no es del sistema educativo informal que es del sistema educativo informal pero que nos preocupa especialmente. estoy creo en tiempo Blanca muchísimas gracias. Está bien muchas gracias Patricia.